con el cajón peruano y eso, que vendría muy lindo. Y otra pregunta es, esa canción de Amor Confuso, ¿puede hablarnos un poquito más de la psicología? Porque está muy interesante, lo felicito cuando hace cosas románticas. Gracias, ojalá y tuviéramos la oportunidad de hacer este tipo de música así más acústico, pero ahorita en los lugares donde nos estamos presentando quieren escuchar corridos, quieren tomar y cantar y brincar y está todo como más, como la juventud está muy loca ahorita, entonces ellos prefieren escuchar la música más rápida, más fuerte y esto sería como más como un unplug o algo más tranquilito. Yo pienso que cuando hacemos esto es cuando hacemos como un tweet cam o algo así y los fans ahí me escuchan. Y la otra pregunta de Amor Confuso, pues ese tema ya está en la radio, ya está sonando, espero y les gusten a todos. Ese tema ya tiene tiempo que lo compuse y está algo, Amor Confuso, ¿no? Está como… Confuso. Confuso. Es como no soportar el berrinche de su pareja, ¿no? Y a la vez quiere como… No reconciliarse, como hacer que ella olvide todos los errores que él ha hecho, ¿no? Por eso quiere ser su copa y de esa manera, pues, hacer que ella lo olvide, ¿no? Todo lo malo que le ha hecho y a la vez no es todos los reproches, todo lo que está haciendo ella que no la quiere llegar, no la quiere dejar llegar a la cama, ¿por qué? Porque viene borracha y viene a reprocharle todo lo malo que ha hecho. Y eso es una historia. ¿La última pregunta? Sí. Adiós. Adiós.